Hola amigos, un video que nos sirve a muchos, nos los donan desde el país de Perú, la ciudad de Tarapoto, nuestro amigo Carlos Allá, un saludo para el bien grande, este video nos lo dona porque a él se le quedaron las llaves del vehículo dentro del carro Y nos va a explicar como abrir el vehículo sin necesidad de dañarlo, ni de hacer ninguna modificación en el carro Entonces vamos a ver el como abrió el vehículo sin las llaves, pasemos a ver este corto video, sirve para cualquier vehículo ¿Listo muchachos? Carlos, un saludo bien grande, gracias por esta información y por explicarnos como abrir el vehículo Pasemos a ver esto Con la ayuda de un palo, una madera mediana procedemos a abrir parte de la puerta jalamos como verán está generando un pequeño espacio metemos la madera, no es suficiente una madera para no matar la pintura de nuestro carro mira, corta con un alambre cualquiera, puede ser de condición o de cerca preparamos un hojado con la forma de nuestro pestillo de seguridad y introducimos por la zona que hemos abierto lo pasamos lo presentamos al pestillo de seguridad y jalamos bueno chicos, con esto ya podemos haber dado cuenta que hemos abierto nuestra puerta cuando la llave de nuestro carro se quedó adentro gracias por ver el video